Flare anamórfico. Simula los destellos de luz de las lentes anamórficas y consigue este look cinematográfico. Dirígete a la pestaña de efectos y busca el efecto de brillo. Arrastralo a un nodo. Ahora, en la opción de composición, selecciona el modo pantalla. Mueve la barra del eje horizontal vertical completamente a la derecha para conseguir el aspecto horizontal de la luz anamórfica. Aumenta el nivel de ganancia y también el nivel de saturación. Por último, elige el color de la luz anamórfica. Si es un vídeo grabado de noche, como en el del ejemplo, te recomiendo seleccionar el color azul. Es el que se suele utilizar más y siempre queda bien. Efecto de bordes animados. Duplica el vídeo original y colócalo uno encima de otro. Así. A continuación, dirígete a la pestaña de efectos y en OpenFX busca el efecto de detección de bordes. Selecciona el efecto y arrastralo en el vídeo de arriba de tu línea de tiempo. Haz clic en el clip y aumenta el zoom hasta 1.07. En modo de composición, debemos seleccionar el modo pantalla. Ahora, hacemos clic en el icono de efectos y ajustamos la intensidad y brillo a nuestro gusto. Ya lo tienes. Efecto de glitch digital. En el módulo de edición, dirígete al panel de efectos y busca el efecto digital glitch. Arrastralo encima de tu clip de vídeo y magia, efecto conseguido. Ahora, solo ajusta la forma y tamaño del glitch como más te guste. Efecto de doble mundo. Especialmente pensado para tomas grabadas con dron. Una vez más, dirígete al panel de efectos y busca el efecto de espejo. Haz clic y arrastralo encima de tu vídeo en la línea de tiempo. Ahora debemos modificar el efecto espejo, yendo al menú de efectos ubicado en el panel de inspector. Cambiamos el ángulo a menos 90 y cuando hemos terminado de colocarlo, vamos al menú de vídeo y modificamos el eje Y. Así. Ya tienes este efecto épico para tu dron. Efecto Morph. Consigue este efecto de transformación con dos o más vídeos que tengan un aspecto similar. Coloca dos vídeos uno al lado del otro. Ahora, nos dirigimos a nuestro querido panel de efectos. En Transiciones de vídeo, seleccionamos la transición llamada Corte Uniforme y aplicamos entre los dos clips de vídeo. Ahora, ajusta la duración de transición a tu gusto. A continuación, selecciona los dos clips de vídeo y crea un clip compuesto. Aumenta el zoom del clip compuesto para arreglar los errores que aparecen en los bordes. Efecto de movimiento de cámara. En el módulo de color de DaVinci Resolve, busca el efecto de movimiento de cámara. Y añade el efecto a un nodo. Ahora, ajusta la cantidad de movimiento y la velocidad de este. Ya tienes movimiento de cámara en tu plano fijo. Efecto de rayos de luz. Dirígete al panel de efectos, Open FX, haz clic en el buscador y busca el efecto rayos de luz. Arrastralo encima de tu clip de vídeo y dirígete al menú de efectos situado en el panel de inspector. Cambia la composición al modo pantalla. Y cambia la dirección de rayos de luz modificando el eje X y Y en posición. Aumenta o disminuye la longitud y la cantidad de brillo. Por último, elige el color de los rayos de luz. Siguiente efecto. Estrella platinada, el mundo. Super cámara lenta. Vale, lo hemos pillado. Es muy lento. Seleccionamos el clip de vídeo y cambiamos velocidad. Prueba a utilizar velocidades de 15, 25, 35. Depende mucho de tu vídeo original. En el caso de que te dé errores en la imagen, prueba a utilizar velocidades más altas. Ajusta la duración del clip de vídeo. Ahora selecciona el clip y dirígete al panel de inspector. En ajuste de tiempo y redimensionamiento, en la pestaña de procesamiento, debemos seleccionar flujo óptico y en modo debemos seleccionar distorsión de velocidad o mejor calidad mejorada. Espero que hayáis descubierto un montón de efectos nuevos y este vídeo os haya servido de ayuda. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. O no.